Disculpe caballero, ¿puedo invitarle a salir? ¿Tú cómo me vas a invitar a salir? Yo estoy casado y tengo dos hijos. Además, ¿qué le hace pensar que yo soy gay? ¿Cómo me vas tú a invitar a salir? Disculpe, pero es que tengo que cerrar la tienda. Lo siento Paco, pero te tengo que confesar una cosa. Tu mujer cada vez que me ve me pica el ojo. No, no te pica el ojo, es que tiene un tic nervioso. Ah, ¿que tiene un tic nervioso? Pues yo ya me la he follado. Papá, ¿sabes que soy el que la tiene más grande de la clase? No la vas a tener, cabrón, que lleva seis años repitiendo quinto. Niño, suscríbete ahí. Suscríbete ahí, niño. Y dale a la campanita, niño. ¡Niño! Buenas tardes, ¿qué le pongo? Me pone una cerveza, por favor. ¿La quiere usted sin alcohol? Eh, no, la quiero sin lactosa. Pero eso es absurdo. Has empezado tú. Te apuesto lo que quieras a que hago una tortilla haciendo el pino. No hay huevos. Ah, entonces nada. Manolo, no me había fijado que tienes pendiente. ¿Desde cuándo lo llevas? Desde que mi mujer lo encontró en mi coche y le dije que era mío. ¡Qué desastre! ¿Qué te pasa, Paco? Que me he dejado las llaves dentro de casa y ahora no puedo entrar. ¿Tú sabes inglés? ¿Y a qué viene eso ahora? Es que mi jefe siempre me ha dicho que saber inglés te abre muchas puertas. ¡Gracias!